¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días, bienvenidos con este taxista de la Ciudad de México que regala los viajes los lunes. Recuerda, activa la campanita, deja tu suscripción, cada que yo suba un video te va a llegar, si me dices la palabra clave el lunes que me tomes, tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas en la ciudad, sale a donde quiera que vayas en la ciudad. Oigan, el día de hoy vamos a platicar, yo cuando estaba empezando a hacer los videos, me tocó un chico de secundaria y le digo, oye, ¿cómo ves? Mira, ¿qué animas para hacer un video? Soy youtuber, estoy empezando. Sí, no te preocupes, órale, y ya no empezamos a hacer el video y resulta que le digo, oye, ¿qué materias llevas? No, pues tantas, y la más complicada es esta, y el otro, y aquella, y me dice, pero yo tengo problemas con una maestra, y me dice el nombre de la maestra, ¿no? Y le digo, órale, no inventes esta cañón, no, es que mi maestra esto, mi maestra el otro, y ya no me da lapizazos, borrazazos, ya no me pega en la punta de los dedos, ya no me jala de las patillas, y yo dije, oye, pues eso está padre, no, pero de eso no, que tiene que ser diferente, ya la educación hoy en día cambia, y que los resúmenes, y que tienes que entregar esto, y que tienes que entregar la cuartilla, y el otro, y aquello, y que, bueno, al fin de cuentas, ¿no? Estudiante de secundaria, y le digo, oye, y este, pues dime, ¿no? ¿Qué año vas? ¿Cómo la pintas? ¿Cuáles son tus expectativas? No, y se mira, la verdad, la verdad, yo ya estoy en mis últimos días para salir de la secundaria, iba en terceros de secundaria, y resulta que esa maestra, adivinen, por azares del destino, yo la, yo la conozco, yo la conozco, pero de hace años, no sabía que era ella, por ejemplo, yo la conozco como Toña, y en la escuela, su nombre Antonia, con otro, con su otro nombre, y de repente me dice, oye, es que, mira, es muy mala onda, este, prepotente, no escribes demasiado las tareas, es muy puntual, o sea, la, la maestra que siempre te trae así, siempre te trae así, pero cuando yo platicaba con ella, yo no sabía que estábamos hablando de la misma maestra, cuando platicábamos con ella, yo platicaba con la maestra, que es, este, entre comillas, mi amiga, me decía, no, pues yo prefiero mil veces que me digan que soy una, a que se abarco, y que esté pasando a los chavos, no, yo lo que es, lo estricto y adelante, que sepan que algún día, cuando pasaron en la secundaria, tuvieron una maestra, y que ese grato recuerdo se quede, a lo mejor muchos lo harán en buena onda, muchos lo harán en mala onda, pero yo, cuando me dice, es que se llama así y así, y va en tal escuela, y en tal grado, y yo así de, no te pases, yo la conozco, es mi amiga, entonces, este, ya empieza a comentar en el video, todos los pros, los contras, que él estaba a punto de salir de la secundaria, que estaba trabajando, que, pues, prácticamente le valía un resorbente, porque era la única maestra que lo estaba por reprobar, que lo estaba por reprobar, y que en su último examen final, iba a ver si pasaba o no, pero habló así, cañón, cañón, entonces, este, me se despide, y le digo, y suscríbete al canal, que no, ahora le va, no inventes, en la tarde me dice, oye, este, quedó padre el video, eh, te agradezco, muchas gracias, estoy suscrito a tu canal, y demás, y a los tres días, checo yo el video, tenía 30 vistas, no inventes, cuando estás empezando, y tu primer, uno de tus primeros videos, tiene 30 vistas, es así, increíble, fenomenal, estupendo, vas por buen camino, o sea, le diste al clavo, eres majestuoso, magnífico, estupendo, increíble, no, 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 una cosa, que yo no lo creía, que sea, wow, 30 vistas, en dos días, no, bueno, 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 cañón, eh, y a la semana, lo vuelvo a ver, y ya tenía, 580 vistas, 580 vistas, en un video mío, no, bueno, cuando estás empezando, es, algo, genial, estupendo, porque se los comento, porque como a los 20 días, me manda un mensaje, y me dice, amigo, te quiero pedir un favor, quiero que borres el, el video que me hiciste, porque me ha traído muchos problemas, ya mis papás lo vieron, y ya me regañaron, y ya también en la escuela lo vieron, mis amigos, los maestros, el director, y, y me ha traído muchos problemas, entonces, este, te pido, por favor, que lo borres, y yo así de, no manches, no, 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 cañón, no, este, ya saben que en mis videos, trato de no decir groserías, siempre le digo a los chicos, oigan, nada más tres cosas, uno, no nos pasemos de 5 minutos, no digan groserías, y este, no vayan a insultarse, y ese rollo, o, o este, algunos nombres con apellidos, y demás, entonces, este, este cuate, así lo, lo llevo, y se dieron cuenta, y cómo se expresó, y todo, y bueno, fue el único video, hasta ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita, que yo he eliminado, porque me lo pidió, este, el chavo, me dijo, no, me mando así, cuando abrí, youtube, la hoja, la cuartilla, cañón, así de, oye, te pido, por favor, mira, que me ha traído problemas, y esto, y el otro, mis papás, y eso, esa es la anécdota del día de hoy, que les quería yo contar, efectivamente, yo ya borré un video, cuando yo empezaba, por cuestiones de, de que la gente me lo pidió, para tener mayor, pues, tranquilidad, ¿verdad? es por eso, que no tratamos, de afectar a nadie, o, o de, mira, básicamente, yo te quiero dar un trayecto, que en ese trayecto, seas feliz, que, que estés tu, tus problemas, en otro mundo, ¿sale? termino con esto, recuerda, que hoy es domingo, hoy tienes que, adelantar una hora a tu reloj, si estás viendo este video, por favor, ahorita mismo, adelanta, una hora, tu reloj, ¿sale? y ya, ya dije en el video pasado, la, la palabra clave, que participa para este lunes, la palabra, que participa para este lunes, 8 de abril, ya la dije en el, en el video pasado, recuerda, eh, regálame un like, comparte este video, y si algún día te toca estar aquí, pues bueno, puro like, ¿sale? perdonen mi voz, todavía sigo malón, no hay nada, pero seguimos aquí dando, dando a ver de qué hablar, subele, subele, taxi 874, 874, 874, subele, subele, hay lugares, tres atrás, uno adelante, tres atrás, uno adelante, salen taxiqueros, bye. bye.